Por lo tanto, si nos falta algún tipo de célula parietal, por ejemplo, tú tienes algún tipo de destrucción de células parietales, ya sea, por ejemplo, por una gastritis autoinmune, que se traduce después en una gastritis atrófica, tú no vas a producir suficiente factor intrínseco. Por lo tanto, tú no vas a poder absorber adecuadamente la vitamina B12. Eso se va a traducir eventualmente, entre otras cosas, en una anemia perniciosa. Bien. ¿Qué tienes aquí a la derecha? Tienes una biopsia de estómago. Lo que llama la atención esa biopsia de estómago es que hay poquitas células, poquitas glándulas. ¿Ok? Eso es atrofia. Y lo otro que tú ves es que hay esto, metaplasia intestinal. Eso es completamente anormal en el estómago. Esto que está acá se traduce en una gastritis atrófica. Lo que cambia también hay un aumento del infectorio inflamatorio. Y el problema es que este paciente tiene poquita célula parietal. Por lo tanto, produce poco y hasta cierto punto nada de factor intrínseco. Y sin factor intrínseco, yo puedo tener toda la B12 que me dé la gana, pero nunca la voy a poder absorber. ¿Ok? Y eso eventualmente va a llevar a una anemia por deficiencia de B12. ¿Ok? En el contexto, repito, de una gastritis, en este caso, atrófica, ya sea por helicobacter o también puede ser una gastritis autoinmune. Ambos escenarios pueden eventualmente llegar, llevar a este tipo de manifestaciones. Bien. También puede que yo tenga mi B12 bien, pero puede que esta no se absorba en el ilio terminal. O sea, que tenga un problema en el ilio. Puede ser que tenga, por ejemplo, una infección muy marcada. O lo otro, puede ser que tenga una enfermedad que me afecte la superficie de absorción del intestino delgado. Lógicamente, pues, tiene un paciente que el paciente te hizo un tumor del intestino delgado, lo operaron, clan, clan, le quedaron un pedazo del intestino. Y lógicamente, eso va a comprometer la capacidad de absorción de todo, incluyendo la absorción de vitamina B12. Entonces, vemos que hay muchas causas de anemia por deficiencia de B12. Entonces, del punto de vista estrictamente fisiopatológico, cómo nosotros podemos deducir cuál parte de todo esto que hemos hablado, cuál es la que está realmente comprometida. Bueno, según el libro, gracias a este test de Schilling. La verdad es que yo no he visto eso en la práctica, pero el punto de vista fisiopatológico, pues, es un tema bastante interesante. Porque este test de Schilling te ayuda a determinar en qué sitio es que el paciente está teniendo deficiencia de B12, de manera que usted puede, entonces, esto corregir. Bien, vamos, entonces, a discutir esto paso a paso. En un principio, ¿qué se hace? Tienes al paciente, y al paciente se le pone, entramuscularmente, una dosis de B12 no radioactiva. Entonces, tú le pones B12 no radioactiva, perdón, y eso va a saturar todos los receptores de vitamina B12 del paciente. Y luego deja al paciente un chochito de B12 radioactivo. Entonces, en este momento, el paciente va a estar saturado, va a estar inundado de vitamina B12. ¿Ok? Entonces, si es un tipo normal, o sea que no está enfermo per se, sino que su deficiencia de B12 es por la dieta, ¿qué le ocurriría a esa persona? Recuerda que este escenario, este tipo tiene su estómago cool, está bien, y tiene su intestino delgado bien también. Bueno, ese paciente que se tomó la B12 radioactiva, en ese momento, su célula parietal va a secretar factor intrínseco, de manera que la B12 radioactiva llega ligada al factor intrínseco y se absorbe adecuadamente en el hílio. Es decir, ese B12 radioactivo eventualmente llega a la sangre. Pero recordemos que la sangre, todos los receptores B12 están saturados por la inyección intramuscular previa de B12 no radioactivo. O sea que te vas a quedar lleno de B12 radioactivo en la sangre. Eso eventualmente va a llegar a los riñones y entonces el paciente va a orinar toda esa B12 radioactiva, lo que se puede medir. O sea que si lo hace una persona normal o una persona con una deficiencia en la dieta, entonces tú debes poder medir B12 radioactivo perfectamente en la orina. Eso te indica a ti que el problema de él es la dieta. Ok, ya, se resolvió. Cool. Ahora, recordemos que esto ocurre porque este paciente tiene completamente íntegra su secreción de factor intrínseco. Pero ahora imaginémonos que existe efectivamente un problema con la célula parietal y el paciente no produce factor intrínseco. Por lo tanto, la B12 radioactiva no se puede absorber, no llega a la sangre, no llega al riñón y por lo tanto el paciente no la va a orinar. Entonces tú analizas ese orinálisis, esa orina y no encuentras B12. Entonces eso te indica a ti que hay un problema ya sea en la mucosa gástrica, en el contexto de una anemia perniciosa, o que el paciente no está absorbiendo adecuadamente la B12 en el intestino delgado. Entonces tienes dos escenarios aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el desempate con el test de Schilling? Bueno, repetimos esto, pero luego al paciente se le da también una dosis de factor intrínseco. Entonces, si el paciente corrige, eso quiere decir que él tiene un problema con la mucosa gástrica. Tiene un problema con la producción de factor intrínseco a nivel de la célula parietal. Entonces tú estás compensando eso con la inyección del factor intrínseco y por lo tanto debería aparecer B12 radiactivo en la orina. Quiere decir que el problema entonces ahí es posiblemente una gastritis autoinmune atrófica, como le quieras llamar. Ahora, si tú hiciste todo eso y a pesar de que todo eso no apareció B12 radiactivo en la orina, quiere decir que la administración de B12, perdón, de factor intrínseco no resolvió el problema. Por lo tanto, el problema es el intestino delgado. El problema es el ilión terminal. El problema es un tipo de mala absorción en este sitio anatómico. Interesante esto. Lógicamente yo sé que tú no lo vas a entender a menos que seas brillante de buenas a primeras, pero bueno, te toca entonces analizarlo y leerlo con más calma en tu casa, que es el test de Schilling. Lo otro que puede ocurrir es que el paciente tenga, lógicamente, algún tipo de hemorragia que sea lo suficientemente abundante o persistente para que lo lleve eventualmente a una anemia. Lógicamente si un tipo va por la calle y le van a robar y le meten un balazo y sangra, es obvio porque él puede estar anémico, entre otras cosas. Pero puede que tengas un paciente con un tumor no estudiado colorrectal que gotea poquito a poquito, como si fuera una pluma que tú hagas en medio abierta y clic, clic, clic. Y de gotita en gotita, eventualmente el paciente va a quedar anémico. Entonces esa sangre de ese tumor se mezcla con las heces y entonces se enmascara este síntoma. ¿Ok? Esto es más que esto es un signo, porque eso es medible. Por eso es que la sangre oculta en heces es útil para este abordaje de este tipo de enfermedad. Bien, lo otro que puede causar anemia es que el paciente destruya eritrocitos, o sea que tenga algún tipo de hemólisis o que tengas problemas ya sea con la membrana del eritrocito, con hemoglobina o con algunas enzimas metabólicas. Bien, de estos tres casi siempre suelen coexistir y el problema o el resultado final es que el eritrocito llega al vaso, se atasca y es destruido, que va a estar con hemólisis. Y si está hectérico, ya tú sabes que eso debe ser gracias o a punta de acumulación de bilirrubina no conjugada. Entonces va a haber hemólisis por factores extracorpusculares y factores intracorpusculares. Hemólisis por defectos extracorpusculares, por ejemplo, tienes las anemias autoinmunes, tienes por ejemplo enfermedades por parásitos como a ustedes les fascinan, como la malaria y los plasmodios. Es interesante, tienes por ejemplo un paciente con un hiperesplenismo, por ejemplo un paciente con un vaso que destruye mucho eritrocito, o un paciente con una estenosis aórtica que le hicieron un reemplazo valvular y esa válvula protésica destruye sin querer queriendo eritrocitos. Estos pacientes que destruyen eritrocitos, sobre todo en estos traumas intravasculares, tienen estos eritrocitos en frente a sangre periférica con formas anormales, formas extrañas, se llaman esquistocitos, helmet cells. Son característicos de este tipo de condiciones. Bien, recordando la biología del eritrocito, recordemos que él es rojito porque él es pura hemoglobina, no tiene núcleo, no tiene organelos y dentro de estos no tiene mitopondria. Pues entonces, ¿qué tiene el eritrocito? Una membranita, un poquito de enzimas y un montón de hemoglobina, eso es lo que él va a tener. Con respecto a la hemoglobina, desde el punto de vista bioquímico, es una proteína constituida por cuatro subunidades. En este caso, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Puede haber mutaciones que lleven a que la hemoglobina se forme inadecuadamente. Siendo el ejemplo más clásico, la anemia falciforme, o en ejemplos de nuestra región, que no son característicos de aquí, puede ser que tengas cantidades inadecuadas de cadenas, ya sea alfa o beta, como es en el caso de las talasemias. Bien, ¿qué ocurre en la anemia falciforme? Esto que está aquí es lo normal, ¿ok? En el eritrocito, en la hemoglobina, tú tienes una serie de bases nitrogenadas en una secuencia establecida. Bueno, en el paciente con anemia falciforme, tienes un simple switch de bases nitrogenadas, que es de esta adenina con la T, es un switch simplemente, y eso provoca que se sintetice un aminoácido, que es la valina, en vez de un glutamato. Bueno, ese simple cambio de un nucleótido, eso, parece una tontería, parece algo simple. Eso va a hacer que el paciente entonces tenga esa hemoglobina S, y entonces padezca esta anemia falciforme. ¿Qué ocurre? Cuando este paciente con este tipo de hemoglobina, sufre algún tipo de estrés metabólico, fisiológico, por ejemplo, le da fiebre, se infecta, o sufre algún tipo de hipoxia, los eritrocitos se desoxigenan y adquieren esa morfología falciforme. Siendo el problema de esto, que estos eritrocitos tienen una membrana que no se deforma adecuadamente en los capilares más chiquititos, y que por lo tanto se quedan atascados en esos sitios. Se quedan atrapados y entonces obstruyen, que obstruyen y se quedan los tejidos sin su aporte sanguíneo y algunos tejidos van a sufrir muerte celular por isquemia secundaria a esta obstrucción de estos también llamados drepanocitos. Mira, acá en este frotis tienes unos eritrocitos que están blanquitos, o sea, hipocrómicos, magnetanémicos, y tienes estos otros que son así alargaditos, ¿ok? Esos que son alargaditos, como este que está con una flechita, este que está acá, este que está acá, este que está acá, esos son los eritrocitos falciformes, que también tú conocerás, no me gusta el nombre, pero bueno, es válido también, como drepanocitos. El problema con esos eritrocitos, drepanocitos, es que ellos llegan, por ejemplo, al vaso, y en el vaso se quedan prematuramente atrapados antes de los 120 días. Entonces llegan ese poco de eritrocitos al vaso y agarran y obstruyen todo y entonces son destruidos, ¿ok? Y por eso es que el paciente con crisis de anemia falciforme, se pone amarillo, se pone ictérico, porque su vaso está destruyendo eritrocitos con demasiada velocidad. Recordemos que esto es secundario a una acumulación de bilirrubina no conjugada. O sea, eventualmente ese vaso se puede infartar poco a poco, tanto así que el paciente se quede sin vaso, se llama una asplenia, y también puede haber isquemia en distintos lugares. Puede haber esquemia isquémico, puede haber isquemia a nivel de los pulmones, isquemia renal, isquemia de las extremidades. Uf, estos pacientes hacen cualquier cantidad de manifestaciones bien, bien, bien dramáticas. Bien, con respecto a la terasemia, puede ser que el paciente tenga menor cantidad, ya sea de cadenas alfa o de cadenas beta. Lógicamente eso lleva a menor cantidad de hemoglobina, lo que lleva entonces eventualmente a anemia. Bien, este frótido que tú tienes son eritrocitos blanquitos, ¿ok? Hipocrómicos y también son chiquititos, o sea, microcíticos. Y algunos son targetoides, ¿ok? Que parecen como si fueran un tiro al blanco. Son característicos, pero no son únicos de la talasemia. Esas target cells, se ven todo esto que tienes aquí tú. Difícil de hierro para variar, y también para variar en la falsiforme. ¿Qué quiere decir con esto yo? Que la morfología que tú evaluarás en el frótido de sangre periférica es un criterio para el diagnóstico, pero no es suficiente para el diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo requiere correlación con la clínica, correlación con el hemograma, con el frótis, y de ahí en adelante con todo lo otro que deba corresponder. Bien. Como hemos mencionado ya hasta este punto del curso, el eritrocito tiene esa forma bicóncava que hace que él sea flexible para que le pueda pasar por los vasos más chiquititos. Puede haber una enfermedad donde el eritrocito tenga una membrana anormal que no sea tan flexible y que por lo tanto él va a quedar atrapado en los vasos más chiquititos. El ejemplo clásico de esto es esta esferocitosis hereditaria. Bien. Entonces, recordemos que el eritrocito, al no tener mitocondrias, no puede realizar fosforilación oxidativa. Por lo tanto, si él requiere energía, debe recurrir a otro método más arcaico. Llámese este la glucólisis, glucólisis anaeróbica. Eso se hace gracias a, por ejemplo, una enzima que se llama la piruvatoquinasa. O sea, que si el eritrocito tiene ausencia de la piruvatoquinasa, va a tener ausencia de glucólisis, y por lo tanto, eso va a resultar con el tiempo en muerte del eritrocito y eventual anemia. También puede haber deficiencias, perdón, de glucosa, glucosa, 6-fosfato-deshidrogenasa. Esa es una enzima que protege al eritrocito de estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo lo conocemos con más calma en el curso de patología. O sea, pero lo protege, ¿no? O sea, que sin esa enzima, el eritrocito pierde protección y eventualmente va a morir, lo que también se traduce entonces en anemia. Bien. Hemos visto que entonces todos estos eventos, ya sea problemas con hemoglobina, problemas con la membrana, problemas con enzimas, todos estos elementos pueden llevar a anemia. Pero importante, como dice acá abajo, todas estas anomalías son hereditarias. Ocurren, pero por suerte son raras. O sea, que no van a ser adquiridas. Bien. Acá van a hacer como si mínimo tuviera goma. Ya la vida. Qué locura. Bien. Lo otro que puede ocurrir es que el paciente tenga una anemia por enfermedad crónica. Enfermedad crónica como cuál? Paciente que tiene un cáncer de colon metastásico y el paciente pues ya tiene un estado terminal. Un paciente que tiene una tuberculosis difícil manejo y el paciente pues está bastante consumido. O cualquier paciente con una enfermedad autoinmune bien avanzada. Una enfermedad crónica, debilitante, que pues no se va a curar. Sí se va a manejar, pero que no tiene cura. Entre otras cosas, esas enfermedades tan difíciles de manejar pueden llevar a anemia, siendo una de las principales causas que esa persona no va a poder utilizar el hierro adecuadamente. Mira que esto es importante, porque este paciente tiene hierro, pero el hierro no lo usa adecuadamente secundario a su enfermedad crónica de base y por lo tanto lo almacena inadecuadamente. Entonces, eso quiere decir que si el paciente almacena inadecuadamente el hierro, el paciente debe tener aumento de la ferritina, porque él tiene hierro. Lo que pasa es que no lo está utilizando y lo tiene que almacenar. Si tengo mucho hierro, quiere decir que mi capacidad total de fijar hierro va a estar bajita. ¿Por qué? Porque tengo demasiado hierro y la transferrera no puede con tanto hierro. Por lo tanto esta capacidad va a estar pues disminuida. O sea, eso es curioso porque eso es exactamente lo contrario que ocurre en la anemia por deficiencia de hierro con respecto a esta ferritina y esta transferrina. Recordemos que en la enfermedad crónica el paciente tiene su hierro, lo tiene. Lo que pasa es que lo está utilizando inadecuadamente y reitero, por eso es que va a tener mucha ferritina, va a tener elevada en sangre y también va a tener menor capacidad de fijación, de ligar hierro. Bien, con respecto al frotia sangre periférica, solamente para mencionarlo, porque la verdad es que hablar de esto, esto requiere mucho entrenamiento, requiere que usted desarrolle su ojo, requiere que usted conozca morfología, solamente así un abordaje general. Recuerda, lo primero es conocer cómo es un eritroito normal, tamaño, forma y color. Sabiendo eso, tú puedes decir cuándo un eritrocito es pequeño o es microcítico o cuándo es grande, cuándo es macrocítico. Siendo el mejor ejemplo de una anemia macrocítica, repito, la que ocurre en la deficiencia de folato o de B12, o también con eritrocitos que son de formas anormales, como los equitocitos que hablábamos nosotros en el trauma intravascular. Entonces, conociendo todos estos elementos, tú puedes hacer un abordaje desde el punto de vista de sangre periférica, de frótides, de extendidos. Pero repito, esto es parte del diagnóstico. Paso un diagnóstico definitivo, requiere correlación con el resto de los elementos. Eso lo hace el médico tratante. pero en este sentido, ustedes como laboratorio, y hasta cierto punto yo, tenemos un papel fundamental. Bien, recordemos nosotros entonces, o recapitulemos, que en las anemias macrocíticas, o sea, por deficiencia de folato o de B12, nuestro cuerpo va entonces a liberar muy prematuramente a los eritrocitos. Por eso es que podemos encontrar eritrocitos muy grandes en sangre periférica. Y también encontramos neutrófilos que están hipersegmentados. Como dice aquí, clásico de la anemia megaloblástica. También podemos encontrar eritrocitos de morfología anormal, como los falsiformes, que son propios de la anemia falsiforme, paga la redundancia, o las células target, que se pueden encontrar en varios tipos de anemia, siendo una de estas las talas señas. Bien, con respecto a los manejos, una vez que yo hago el diagnóstico, entonces, si es una deficiencia, ya sea de hierro, folato o de B12, pues la solución debe ser compensar esta deficiencia. De repente, de repente es una anemia muy baja, el tipo de una anemia en 5, y el aporte del suplemento no es suficiente, dependiendo de su condición clínica, puede que él requiera entonces sí una transfusión, o si la anemia es debido a una enfermedad crónica de base, hasta que tú no compenses esa enfermedad, el paciente no va a mejorar. Una cosa aquí rapidita. Bien, van 26 minutos. Vamos a hacer la última pausa, y ya nos va a faltar como 15 minutos para terminar, porque no quiero que me interrumpa a medio palo este asunto. Voy a cerrarlo y vuelvo a abrirlo. Voy a cerrarlo. Voy a cerrarlo. Bueno,